Hola gente de youtube, estamos acá en un nuevo video para mi canal Estoy jugando Patel Lanzo, así que bueno Bueno chicos, nada más tengo que jugar 3 partidas Y prepare lo de doble experiencia Y bueno, también tenemos una misión que es agarrar Entra de suministro, que nos falta una, pero no la voy a hacer Porque normalmente tengo que jugar 3 partidas Así que bueno, vamos con la partida Así que a ver, voy a tirar acá en cruce Tengo que jugar nada más 3 partidas, o sea que si pierdo no pasa nada si pierdo al principio Porque me daba 5 de experiencia Pero cuando yo le puse 2 por doble Ahora me... No, no, me agarró la mano Ok, a ver, a ver Voy a agarrarme estas balas A ver si puedo conseguir Agarrar el drop Aunque dije que no lo iba a agarrar Pero bueno, no sé, ya quiero terminar la misión, ¿no? A ver si llego, ¿no? Capaz que lo agarran justo cuando estoy al lado No te imaginas, sí Justo cuando está cerquita lo agarran Así que mejor hay que correr Porque... Eh, no murió A ver cuánta vida se quedó Buah, un montón tenía Bueno, nivel 5, 3 victorias Totalmente muerto 28 Vamos a salir Faltan 2 partidas Bueno chicos, para los que no se dieron cuenta Que vamos acá donde dice colección En colección metálica Le tocamos Y este baile sale 65 Me parece que sale a 65 Battle Books Para el que le gustó se lo puede comprar Para el que no tenga baile Y quiere tener uno comprado No sé Como yo que no tengo ni espacio de batalla Soy... Soy pobre No, mentira Pero igual Igual no me gusta Lo primero que te dan no me gusta Pero esto Esto es muy bueno La verdad Lo primero Esto Esto No me gusta chicos No me gusta A mí no me gusta A mí Esto me encanta Me encanta porque O sea Qué bueno Eh... Esto también me gusta Esto Y... Está muy bueno Pero Mi favorito Que bueno Es mi favorito obviamente Porque Porque no tengo el paseo de batalla ¿No? Es este Así que bueno Vamos a jugar Bueno A ver A ver Voy a tirarme Acá En la granja Voy a tirar en la granja Chicos Voy a tirar en la granja Muy bien A ver A ver A ver Voy a agarrar Esto No Este no parece el mismo de antes Chicos De la partida anterior La piba Qué lento Me voy a cambiar de arma Ya mismo Eh... Eh... No para dale Que hay un montón de escudos Dale eh Vamos 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 Y esta arma Que me encanta Primero agarramos El escudo Y el arma Que no me gustaba tanto El arma que tenía antes Vamos Uy Voy a agarrar esto La verdad Que no me importa Tanto la caja Porque Falta un montón Hace... No Bueno el escudo Ay para qué quiero escudos Si yo tengo el máximo No Bueno no importa Esa arma no me gusta O sea Ni en dorada La escupita Esta escupita me encanta Pero me encanta más en dorada Bueno no sé por qué Se va corriendo Aunque bueno Aunque tenga Personaje Ay no No me va a matar Porque todavía Ni le saqué el escudo Chicos Me podía matar Pero no me mató No 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 me dispare A ganar a gente Esta a ver Me quedo quieto No No Como supo que estaba ahí Ay no sé Como supo que estaba ahí Porque no sé La verdad No sé Capaz que me podía ver Es que yo Como no lo veía a él Dije Bueno como él no me ve Yo tampoco lo pude ver a él Un libro A ver ¿Cuánto gané? Bueno Uh 32 Una partida más Y ya paso de nivel Una partidita más Justo uno No queda uno De doble equipe Así que vamos Bueno Voy a tirarme En el laberinto Porque No sé Nunca me Casi nunca Me tiró en el laberinto ¿Por qué? Porque siempre me quedo encerrado Y a veces O sea es como que Uh viene la tormenta ¿Qué hago? No puedo salir Y eso es lo que le pasó A muchas personas En el laberinto Y bueno A ver Vamos ya que está Vamos a intentar De pasarnos este laberinto Pero no es que estoy jugando Por pasarme el laberinto No creo que no Estoy jugando por jugar Pero Ya que está Vamos a pasar Igual es fácil Hay que venir por ahí Uh Voy a salir ya Voy a salir ya Bueno 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 A ver a ver Un drop Al lado mío Un Wow Wow A ver si lo podemos agarrar No es a la idea Que no venga nadie Que no venga nadie Hello 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 Que no venga nadie Había dicho Que no venga nadie Y vino esta persona Increíble Increíble Que me va a matar Pero voy a pasar de ni bien Gracias Bueno la verdad Muchas gracias amigo Por matarme Porque Pasé de nivel Compañero Pasé de nivel No te diste cuenta Pasé de nivel Wow Re loco Por pasar un nivel Pero Chicos Lo que ganamos Lo que ganamos Oh Wow Wow Oh Wow Wow Bueno ahora Es muy difícil Pasar de nivel 360 Recién voy 2 Pero Wow Bueno me lo voy a poner Obviamente Me voy a poner Este para caídas Porque tenía este De la temporada 1 Y ahora me voy a poner Primer para caídas De la temporada 3 Y wow Nivel 12 Quiero llegar al nivel Nivel 20 Porque en el nivel 20 Gratis Me dan Me dan esto Es que estoy tan loco Por esta skin Por este personaje Es lo mejor Así que bueno gente Espero que les haya gustado Denle a like Suscríbanse Y chau Tienes Tienes Tienes